Ponerte a pensar que tu familia incluso está dejando de comer por tal de verte bien. Eso fue lo que sí me destrozó. El dolor yo lo podía aguantar, pero el sentir que mi familia ahora estaba sufriendo también por mí, no sé, era un peso muy fuerte, ¿sabes? Este es el primer episodio de Sonreámosle a la Vida y tenemos con nosotros a Alexis. Mucho gusto. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste la enfermedad de epidermolisis bullosa? Bueno, básicamente nuestra piel es más sensible de lo usual. A su vez, pues, descamamos con mayor velocidad, por así decirlo. Y, pues, en base a todo esto, aquí también nuestra piel es muy frágil, como las alas de una mariposa, de ahí el nombre, pues, nos produce llagas, ampollas, heridas, pues, básicamente con nada, o sea. Cuando naciste, ¿cuál fue el pronóstico de los doctores? Realmente cuando un niño nace así, los doctores dicen que no va a vivir. O sea, es que como la piel es tan delicada, podemos agarrar una infección en el mismo hospital, en la piel y morir. O en cualquier lugar, ¿sabes? Entonces, cuando eres bebé, pues, sí está muy complicada la cosa. Entonces, el pronóstico de los doctores desde que nací era que iba a morir, que no iba a aguantar un mes, pasé el mes, que no iba a aguantar dos meses, pasé los dos meses, que no iba a aguantar el año, pasé el año y, pues, hasta ahí yo sabía. ¿Y cómo fue tu infancia? Pues, lo normal, creo que a todo el mundo nos han hecho bullying en la escuela, aunque, pues, bueno, diría yo que esa es una de las cosas malas que me trajo mi condición. Pero también creo que de las cosas buenas es que encontré, pues, el significado a mi temprana edad de lo que es la amistad, porque así como había chicos que me, pues, decían cosas feas para esa edad, También había otros que me defendían y que empatizaban conmigo. Entonces, pues... ¿Tus padres eran conscientes del bullying que te hacían? Yo, como te expliqué, yo no le contaba a mis papás cómo me sentía realmente por no preocuparlos. En primera vez de secundaria, pues, viví bastantes cosas feas. Llegué incluso a que me golpearan. Realmente, te repito, mi condición de la piel es muy delicada. Entonces, obviamente, tenía heridas. Pero nunca dije nada, por lo mismo de no preocupar a mi familia. Traté de defenderme y, a fin de cuentas, me mentalicé que solo iba a ser un año. Cuando mis papás me preguntaban por qué sí se notaba la herida, simplemente, no sé, les mentía diciéndoles que me lastimaba, me había arrasado con la mochila o no me había dado cuenta y me había pegado en algún lugar. O sea, porque sí hubo un momento en el que, pues, me destrozaron mentalmente, o sea, que me estaba creyendo todo lo que me decían. Y, pues, es difícil pasar ese proceso de decir, realmente yo sé lo que soy, sé lo que valgo y lo que ustedes me están diciendo, pues, no sé por qué lo estarán diciendo, pero yo no soy. ¿Y qué es lo que te ayudó a superar ese miedo? Me acuerdo, una vez, tengo muy marcado ese día, un amigo de la primaria anterior, casualmente se había mudado a la misma zona que yo, y una vez caminando en el parque nos vimos, y él me saludó, muy feliz, muy contento de haberme encontrado, pero en ese tiempo yo era muy retraído por lo mismo, porque venía con ese miedo de que cada vez que alguien me veía me decía cosas feas y así, a pesar de que ya lo conocía y era un amigo, me acuerdo que no le respondí y nada más agaché la cabeza, como queriéndome ocultar atrás de mi mamá y así. Y en ese momento mi papá me vio y me detuvo, me empezó a hablar, me dijo que no me ocultara, que si las personas me hablaban, que yo les hablara, que él entendía que iba a haber personas que me iban a rechazar y me iban a decir cosas feas, pero que también iba a haber personas que me iban a aceptar y que me iban a querer, como pues ese sujeto, este, perdón. Y pues fue difícil, la verdad, esa transición de pues estar yo encerrado en un mundo donde todos me decían algo así y que llegara mi papá y me cambiara la vida, realmente creo que por él fue que todo mejoró, porque más que apoyo económico o algo así, me dio apoyo emocional, que era lo que yo necesitaba y todo el mundo me estaba destrozando. Recuerdo que él me animaba y como te dije que no podía hacer cosas porque mi condición no lo permite o se supone que no está correcto que lo haga, él me dijo, mira, tú puedes hacer tu vida normal, todo depende de que tú le eches ganas, obviamente tienes que tener tus cuidados y tus precauciones, pero de que puedes, puedes. Y eso como que me motivó. ¿Y a lo largo de los años mejoró tu condición? Que usualmente las personas como yo empeoran en la adolescencia por el cambio de hormonas y todo eso, entonces pues como que juega en nuestra contra. Lo que pasó fue que me empezaron a salir ampollas, llagas, ahora sí que en todo el cuerpo, realmente. Fue como un proceso de haber avanzado para mejorar y de repente de la nada empeorar. Fue como, pues sí, se me pegó o no. Entonces dejé de ir a la escuela básicamente, ya no podía asistir, literalmente ya no me podía parar de la cama. Eran muchas ampollas, llagas, heridas abiertas. Realmente sí fue una etapa muy dura para mí. Pero sabes, el dolor físico no fue lo que me destrozó del todo. El dolor físico creo que lo hubiera aguantado bastante bien. Recuerdo que lo que me destrozó una vez fue escuchar en la noche decirle a mi mamá, a mi papá. Le dijo, perdón, no tuve dinero para comprarte algo para ponerte de lonche que te lleves al trabajo. Tuve que comprar las medicinas de Alexis y pues se fue el dinero. Y recuerdo que mi papá le dijo que no se preocupara, que él también me quería ver bien. Entonces, sabes, el ponerte a pensar que tu familia incluso está dejando de comer por tal de verte bien. Eso fue lo que sí me destrozó. El dolor yo lo podía aguantar. Pero el sentir que mi familia ahora estaba sufriendo también por mí, no sé, era un peso muy fuerte, ¿sabes? ¿Cómo conseguiste salir de ese agujero? Sí, no sé cómo explicarlo. A ver, pensé en si de verdad amas a tu familia y a tus amigos. Entonces, lucha y cúrate, aunque suene muy tonto. Aunque suene como que, ah, bueno, si yo lo decido ya va a estar así, ¿no? No, pero... Bueno, le voy a echar gana. Voy a aprovechar que me están brindando el apoyo. No lo voy a desperdiciar. Y empecé a salir adelante con dolor interno, pero tratando de mantenerme positivo, porque realmente sentí el amor por todas partes. Por mis amigos, por mis maestros, por mi familia, todos. ¿Y ahora mismo cómo es tu vida? Sonará cruel, pero incluso ni mi familia... Bueno, ni cierta parte de mi familia pensaba que yo iba a estudiar y que ahora estoy a mitad de la carrera. Es como, ¿sabes? Se siente bien, personalmente, como un logro, no rendirte. Se siente horrible cuando estás en el fondo, pero se siente bastante bien darte cuenta de todo lo que has pasado, todo lo que has aguantado. ¿Quién dirías tú que eres para tus amigos? Usualmente aconsejo a mis amigos cuando tienen problemas, porque yo los tuve. Y como nunca me dejaron solo, se sintió muy lindo. Sé que, aunque sea un problema muy tonto para algunas personas, pero si a esa persona le está afectando, es como, ¿sabes? No la dejes. No la dejes porque no sabes también qué tiene acumulado. Y que si eso sea la gota, derrame el vaso. ¿Alguna vez perdiste la esperanza? Más de una ocasión, pero sí. Te repito, es difícil tocar fondo y más difícil es salir de ahí y, sobre todo, cuando no quieres pedir ayuda. Porque, como tú lo dijiste, te pones una máscara de que estás bien cuando no lo estás. ¿Qué es lo más valioso que alguien te puede ofrecer? Definitivamente el tiempo. Porque es algo no material, pero algo que no puede volver. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por un momento duro? Simplemente habla. Quizás la persona menos esperada te va a escuchar. Incluso a veces uno no busca que te digan algo reconfortable, ¿sabes? A veces nada más necesitas sacarlo y decirlo y te sientes mejor. Entonces, si estás pasando por un momento duro, no te quedes callado. No estás solo ni sola. Te repito, siempre habrá alguien o algo en lo que te puedas sentir más reconfortable. ¿Y cómo se presenta tu futuro? ¿Cómo se presenta? Pues, creo que ya estoy en una edad donde la gente ya es más consciente y no se deja llevar por las apariencias. Incluso, podrá sonar irónico, pero a día de hoy, aparte de estudiar, trabajo a veces en mis ratos libres como profesor personal, de quien me contrata realmente, pero últimamente le he estado dando clases a niños. Y es raro, pero a veces los niños hacen preguntas un poco directas. No los culpo, son niños, tienen curiosidad. Pero se siente bien el darme cuenta cómo superé ese miedo de que me preguntaran o algo así y no tomármelo mal. Y, pues, dejando del lado de los niños, las personas que hoy en día me encuentro ya ni siquiera me preguntan qué es lo que tengo. Solamente es como, ah, hola. Mucho gusto. Incluso, esto ya es un poco más personal, recuerdo que antes tenía mala suerte con las chicas por lo mismo, era como, se dejaban llevar por la apariencia, ¿sabes? El más guapo del salón era el más carita o el que hacía deporte. Y en clases en línea, pues, conocí a una compañera y, pues, nunca le conté de lo que tenía, ¿sabes? Solo hablamos y todo fluyó muy bien. Y cuando nos conocimos, era un temor que yo tenía, ¿sabes? Porque era como, todavía tenía el miedo de las chicas, ¿sabes? Pero no, ni siquiera me preguntó nada, solo fue como, mucho gusto, me abrazó, ¿sabes? Y, pues, nada, espero con mi enfermedad seguir quitando esos miedos que tengo. Todavía tengo muchos miedos en base a ello, pero creo que por estarme rodeando de la gente correcta, se están yendo poco a poco. Y espero un día, quizás, no curarme porque es incurable, viene en mi gen, pero que me vea lo más normal posible que lo soy, aunque tenga una enfermedad. Sigo siendo una persona normal, soy una persona, no soy un alien, no sé. ¿Cuál crees tú, si hay alguno, que es el sentido de la vida? Quizás el significado, o sea, ser feliz haciendo lo que, lo que mejor, con lo que mejor te sientas. Algunos son haciendo ejercicio, otros pintando, lo que sea. Simplemente vivir el momento. ¿Qué miedos tienes todavía por tu condición? En lo personal, a mí sí me gustaría tener mi propia familia, ¿sabes? Esposa, esposa, hijo. Pero uno de mis miedos, hasta incluso a día de hoy, es que no quisiera hijos míos por miedo a que sufrieran lo mismo que yo, ¿sabes? O sea, yo sé lo que sufrí y no quiero que ni mi peor enemigo sufra eso, entonces menos quiero que un hijo sufra. ¿Qué mentalidad crees que desarrollaste gracias a tu condición? ¿Qué mentalidad? Quizá maduré un poco temprano, pero pues me ayudó para darme cuenta y enfocarme en lo que es importante, no ponerle atención a las cosas negativas, a lo malo, ¿sabes? Es como el yin y el yang, dentro de lo malo siempre va a haber algo bueno. Entonces, pues enfocarme en lo bueno, creo que es lo que me sirvió, porque quizás, ¿sabes? Era como, bueno, no puedo ir a la escuela por estar enfermo, pero no estoy yendo a la escuela, no estoy haciendo tarea. Siempre buscar algo bueno. Y Alexis, ¿qué le dirías tú a alguien que no valora lo que tiene? Es como aprovecha lo que tiene. Yo tengo mis dos manos, pues puedo dibujar. Tengo mis dos pies, pues puedo caminar, ¿sabes? Incluso hay un sujeto famoso que no tiene, no me acuerdo cómo se llama, pero no tiene sus extremidades y aún así, ¿sabes? Está aprovechando su vida al máximo, está siendo feliz, tiene esposa, hijo. Es como aprovecha lo que tiene. Él tiene una gran mente y la aprovechó. ¿Qué le dirías a las personas que se quejan de los problemas pequeños? Que se sientan muy afortunados, porque realmente vamos sufriendo, o sea, nos vamos quejando de lo peor que nos ha pasado. Entonces, si te quejas de eso, eso es lo peor que te ha pasado, entonces que te sientas afortunado, porque no has vivido cosas malas y eso es una gran bendición. ¿Cómo puede la gente apoyar a personas con epidermolisis bullosa? No sé si haya en otros países, no lo he checado, pero al menos aquí en México hay una asociación que se llama Debra México. Realmente, bueno, por lo que he visto en sus redes sociales, no son muy conocidas ni nada, pero aportan muy buena información. Incluso mi mamá me dijo que si ella hubiera tenido esa información cuando era pequeño hubiera sido más fácil llevarla. Y la última cosa, Alexis, imagínate que este vídeo llega a 10 millones de personas. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir? Que nunca se rindan. Cada quien tenemos nuestras propias batallas. Cada quien las lleva de forma distinta, pero a fin de cuentas son batallas. Entonces, nunca te ahogues en un problema, nunca te enfrasques, siempre va a tener solución. Entonces, mantente positivo y como te dije, dentro de todo lo malo, siempre, siempre va a haber algo bueno. Trata de buscarlo y aférrate a ello. Gracias. 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 Gracias.